Bueno, estamos con el compañero Jesús, el profe de geografía. ¿Cómo andás? Muy bien, Angélica. Acá estamos en Chosmalal y contanos por qué viniste a la Asamblea. Estamos acá en Chosmalal, venimos a la Asamblea de Memoria y Balance. Primero que nada, una memoria en la cual hemos tenido una conducción de un sindicato que cada vez está más cercana a un gobierno provincial, defiende intereses que no son de la clase trabajadora nuestra, de la docencia en general. Un balance que realmente no está claro. Hay números que no están claros, entonces creemos justamente que no se condice con lo que debería ser una conducción que esté, luche por o acompañe, si se quiere, a la clase trabajadora docente. Bien, bueno, así que hoy te viniste por eso acá. Y después, ¿cómo sigue la lucha después de esta Asamblea de Memoria y Balance? Y bueno, esta lucha, luego de acá decís vos. Sí, sí. Bueno, después de acá, primero que nada, venimos a impugnar, ¿no? Venimos con la idea de impugnar esta Asamblea. Este estatuto trucho. Claro, en el marco de un estatuto que no está aprobado por el Ministerio de Trabajo, un estatuto que también fue votado por un reducido porcentaje de afiliados, de afiliados de ATED, no, creo que fueron menos de 400 personas, para nada representativo. Entonces, creemos justamente que, no es que creemos, ni siquiera está aprobado por el Ministerio de Trabajo, es totalmente ilegal. Por eso pretendemos impugnarnos y, bueno, luego hacer otro tipo de acciones en conjunto con todos los docentes que se quieran sumar. Bueno, muchas gracias Jesús.